Bueno, en realidad ser mentora es un desafío completo porque en realidad uno se enfrenta a un equipo de personas que tienen un sueño y es muy importante tener mucha empatía para poder entender qué es lo que quieren, cuál es el propósito que tienen y uno ser un facilitador más bien para poder llevarlos hasta el punto en donde se cumplen esos propósitos. Por lo tanto, es un desafío tratar de compaginar esos sueños, esos propósitos de ellos con lo que también uno trae como experiencia. Eso encuentro yo que es un desafío gigante y que encuentro que es lo que más me gusta de poder lograr esta conexión entre el equipo y yo. Bueno, yo creo que el consejo que yo le daría es básicamente que busque cuál es su propósito. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque hoy en día la mayoría de los emprendedores está conectado con su emprendimiento por algo más que tener un buen negocio, sino que quiere resolver un problema, ha tenido de alguna forma una motivación, ¿no es cierto?, por lo cual está emprendiendo. Por lo tanto, eso es una cosa vital, entender, entenderse y también compartir con su equipo de trabajo ese propósito. Es muy importante que un equipo tenga un propósito común. Por lo tanto, eso para mí es como el punto de partida para que a un emprendimiento le vaya bien.